Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Rosbrecht? Pues ya llegamos al episodio 10, querido Rafa. Lo logramos. Lo logramos. Oye, ahora... Estuvo fácil, ¿no? En retrospectiva, yo creo que no. Sí, dentro de todo, sí. Oye, y la otra es, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué sigue? Pues vamos a seguirle, yo creo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a un episodio más de Rosebeats. Muchísimas gracias, en verdad, a todos los que han seguido este programa como en vivo, como las transmisiones que ya se tienen después, este, como cuando se sube a YouTube en esta misma plataforma. Espero les esté gustando. Vuelvo, siempre lo digo, este es un programa para pasárnoslas bien, para hablar sobre lo que nos gusta, lo que nos inquieta y es solamente amigos platicando de lo que nos apasiona. Y dentro de muchas cosas que nos apasiona, pues es todo este tema de tecnología y de innovación, ¿no? Pero bueno, querido Rafa, tenemos a una invitada que ahora sí se sumó, se sumó desde el principio porque vamos a empezar hablando de un tema que era como bueno que nos involucráramos los tres y lo estuviéramos, pues, platicando, debatiendo. ¿Cómo estás, Gery? Bienvenida. Hola, Fer, bien. Muchísimas gracias. Muy contenta, emocionada de estar aquí. Lo único que te debe de preocupar es pasarte la vida. Perfecto. No, bienvenida, bienvenida. Y bueno, vamos a empezar con un tema que pensamos que es importante porque de repente estamos como hablando de la inteligencia artificial y en qué se está aplicando y cómo está sucediendo y qué nuevas plataformas y tal. Pero creo que era importante en este episodio 10 como que hacer un alto y decir, bueno, ¿qué está pasando realmente con la inteligencia artificial, no? ¿Qué tanto se está ocupando? ¿En dónde se está ocupando? Y creo que sí es un tema como interesante, ¿no? Porque hemos hablado mucho en el sentido de lo que es nuestra industria. Pero ¿hacia qué otras industrias ya está entrando? Y algo que a mí me llama mucho la atención a ver ustedes qué piensan es, estamos hablando de que la tecnología, y hablando específicamente de la inteligencia artificial, va como rayo, va demasiado rápido. Y de repente luego a veces nos dicen, tienen que frenarla porque es muy rápido como va. Pero la realidad es, nosotros como individuos y como seres humanos, pues no vamos a esa rapidez. Y ese es el tema de cómo lo estamos implementando o qué tanto más bien se está implementando en un día a día. ¿Qué opina? Pues mira, yo, un poco lo que comentábamos también en el episodio pasado, hablando de las agencias en particular, ¿no? Ahorita lo expandimos a otras industrias, pero justo hablábamos de esa encuesta que había salido en donde lo que se veía era que todavía hay un rezago importante en la adopción de este tipo de herramientas. Y yendo a público en general, en encuestas que se han hecho en otros países, particularmente en Estados Unidos y demás, más de la mitad de la población ni siquiera ha oído hablar de ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pensamos que es como imposible, ¿no? Entonces, digamos, es obvio que nosotros vivimos en una cierta burbuja en donde pensamos que todos los demás tienen el mismo acceso a la misma información, tienen las mismas preocupaciones que nosotros, etcétera. Y el grueso de la población, pues todavía no está allí, pero por un lado, pues hay que hay que pensar como en cómo cómo se puede hacer para que no sé, o sea, no tengan una afectación negativa en la medida de lo posible o haya tiempo suficiente para que haya como reconversión de de empleos y cosas así para que se puedan llevar a a a este tipo de solución tecnológica. Y por el otro lado, que lo puedan empezar a aprovechar lo antes posible para ser más productivos y que puedan avanzar más rápidamente en sus metas, las que sean, ¿no? Contribuir obviamente a la economía y al bienestar y todas estas cosas. Entonces, este, sí creo que estamos como en un en un momento muy muy especial de 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 la historia, pero también a veces tendemos a exagerar pues como el la velocidad con la que el impacto puede puede llegar, ¿no? Y hay por ahí una frase conocida que dice algo así que que en cuestiones de tecnología la tendencia es, este, a sobreestimar los efectos de corto plazo y subestimarlos de largo. Entonces, como que siempre pensamos que va a pasar algo así, wow, increíble ahorita, y nunca acaba pasando del todo, pero el efecto a largo plazo, este, suele ser mucho más grande de lo que nos imaginábamos, ¿no? Entonces, lo que siempre hay que tratar de hacer es, es, este, es lo que siempre decimos, ¿no? Este, tener curiosidad, investigar. Exacto. Experimentar. Yo creo que ese es el tema, porque más tristemente, este, lo, lo que corre más rápido son las malas notas, digamos, ¿no? El amarillismo, este, el susto que le pusieron a todo mundo con que se iban a quedar sin trabajo, ¿no? Este, eso es como lo que vuela y la gente, eh, tiende, o tendemos, o tienden a, en lugar de investigar y tener un poco de curiosidad acerca del tema y meterse a ver qué realmente sí es verdad y qué no, este, pues entra en pánico, ¿no? Este, y el, entonces ya hay una, si bien ni siquiera estaba entendida la tecnología hasta dónde va, ¿no? Y, 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 en qué paso estamos, para dónde va la bolita, etcétera, ya con esta barrera, menos, ¿no? De las malas noticias y, y de los amarillismos y este tipo de cosas. Entonces, lo, lo que hay que hacer es, pues, enterarse, ¿no? De todo, en general, y enterarse en fuentes, aparte, bien cuidadas, ¿no? Porque esa es otra. Hay cualquier cantidad de fuentes en donde también se dice, de repente, cada cosa que suena terrible, ¿no? Sí, y, y los medios, pues, siempre tienen una, una parte importante de responsabilidad en todo esto, ¿no? O sea, hay cuantos por conseguir el, el click ponen unas cabezas que son muy engañosas, ¿no? Este, y mucha gente se queda únicamente con esa impresión, con la impresión de la cabeza, nunca lee la nota completa, ¿no? Entonces, es responsabilidad de, 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 de los medios también, pues, el, el contribuir a que no se, no se hagan estas falsas expectativas de la gente, este, etcétera, porque lejos de ayudar, pues, nos complica mucho el panorama. Levanta barreras enormes. Oye, Gary, decías algo. Está bueno por eso, porque tratamos de, decías algo, de repente nos han metido miedo en que nos vamos a quedar sin trabajo, en que, ahora ese miedo, ¿qué ha, qué ha hecho? O sea, ha hecho como que digas, oye, puede ser que sí, y me voy a meter a experimentar, a curiosear, a, pues, a ver cómo es esto para, por, si llega ese momento, si llega ese momento, pues, yo sea de los que estén más preparados para que, pues, tal vez tenga una posibilidad que no me despida, o el miedo te ha paralizado y no has hecho nada. Pues hay los dos casos, tristemente, ¿no? O sea, es lo que, lo que decíamos, yo creo que es el, el porcentaje de, de, voy a investigar y voy a ver para, y me voy a subir primero a la ola, ¿no? Para que no me, no me alcance ya de bajada, es, es menor, tristemente. O sea, yo creo que la mayoría de la gente se paraliza de alguna manera y se asusta y empieza a subirse al, al tema de esto no está bien, ¿no? Esto no está bien, esto no está bien, o sea. Alguien, alguien tiene que pararlo, yo no voy a hacer nada, pero alguien tiene que pararlo. La resistencia, la resistencia y el susto y no está padre, o sea, la gente que le da por investigar y por al contrario decir, pues, me subo ahorita, porque, pues, para ser de los primeros, ¿no? Es, yo creo que poca, tristemente. Ahora, yo creo que es importante también, como mencionara, que la inteligencia artificial ahorita tal vez, tal vez, pues, no llega a todas las áreas, ¿no? Pero hay que entender que sí va a llegar a todas las áreas, o sea, o sea, hablando de las áreas que muchas veces decíamos como pensantes, ¿no? Yo, una referencia que uso en la inteligencia artificial para saber hasta dónde puede llegar es la medicina, ¿no? O sea, porque si de repente, un ejemplo, yo estaba leyendo una nota, que se las voy a leer acá, restauran movimientos y sensaciones en un brazo y mano de un parapléjico mediante inteligencia artificial. Y ves la foto y tiene, pues, unos aparatos. O sea, son las cosas en donde digo, o sea, si eso está pudiendo hacer la inteligencia artificial, pues trabajos como un contador, como un abogado, como este... O sea, sí entender a qué voy con esto, entender que va a beneficiar y afectar la mayoría de las áreas laborales. ¿Esto con qué sentido? De que no es nada más como ahorita la industria de la comunicación, la industria de la creatividad, la este... Lo demás como que está muy, todavía muy lento, ¿no? Va muy rápido. Sí, pero es a beneficio. O sea, seguro. Claro. Es a beneficio. Y te digo, las noticias y el pánico cundió porque lo vieron como al revés, como el reemplazo, ¿no? Y no, no necesariamente. No necesariamente. O sea, nosotros tenemos ya un año utilizando en la agencia artificial y la verdad es que está increíble, o sea, está increíble porque nos abrió puertas que antes no habíamos podido abrir, ¿no? Este... Y es entenderla y toda... Y ya cuando entras y la manejas... Nosotros ya teníamos como cinco o seis años usando CINAPS, que es realmente ya, este, importante, ¿no? Este... Pero hace un año ya empezamos a manejar CINAPS ya con la inteligencia artificial, la capa de inteligencia artificial encima y de GPT. Y la verdad es que fue muy interesante y muy divertido y muy enriquecedor toda la primera etapa de ir entendiendo cómo nos podía ayudar, qué podíamos sacar como producto, ¿no? ¿Qué tiempo nos iba a llevar, a quiénes tenía que involucrarse, este... ¿Cómo se iba a entregar, etcétera? Y luego tuvimos una fase de feedback con gente real. Este producto es para pymes. Entonces, hablar con gente real de pymes reales, ¿no? Platicarles acerca del proyecto, ver qué entendían, qué les parecía, pulimos, etcétera. Y todo eso fue muy enriquecedor, muy emocionante, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me ha dado emoción probar lo nuevo, 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 ¿no? Que no se lo cuenten, sino probarlo. Y este... Y salir con algo que nos permite llegar a un mercado donde antes las pymes no tenían acceso, que es tener una idea creativa de una agencia con un background de marcas grandes, ¿no? Este... Pero fue muy padre y muy emocionante. Y darte cuenta, o sea, porque también tú estás enseñando a la inteligencia y ellos... Y la inteligencia te está enseñando a ti también, ¿no? Entonces es como hasta dónde vas entendiendo, vas perfeccionando, te vas dando cuenta, vas descubriendo cosas, este... También te vas topando con otras, ¿no? Pero al nivel en el que ahorita estamos, digamos, es... Yo creo que también un privilegio estar ahí, porque estás viendo cómo las cosas avanzan. Y cómo de un día para el otro, de una semana para la otra, ya... Ah, ya puede hacer esto, ¿no? Exacto. Y hace una semana no podía hacer eso, ¿no? Entonces es muy apasionante. Bueno, nosotros lo encontramos muy apasionante y muy divertido también, ¿no? Oye, Gary, platícanos exactamente qué estás haciendo. Pues creo que ya lo dije, pero no voy a poder... Pero no, no, no. Este... Es que sabes que se me hace... Que estaría padre, o sea, incluso de dónde partieron, ¿no? Porque... Claro. Por lo que me has contado, esta observación de... De que, pues, bueno, muchas de las pymes evidentemente hacen publicidad, ¿no? Y gastan su dinero en... Exacto. En pautar en... En exteriores, en la radio, dependiendo obviamente del tamaño de la pymes, ¿no? Este... En... Obviamente en digital, ¿no? En search de cajón y cosas por el estilo. Pero... Pero como que no... No sé si no sepan o no tienen acceso a... O las dos cosas... Exacto. A buena creatividad, ¿no? Entonces, el problema ahí es que... Y lo que seguramente no saben, además, es que la creatividad es un multiplicador de tu inversión en medios. Entonces, si solo compras el medio y pones un mensaje ahí que no conecta con la gente, que no llama la atención, que pasa desapercibido y demás, pues es como si no estuviera haciendo nada. Correcto. Pues sí, les platico. Desde hace mucho ya teníamos la inquietud de cómo poder atender el sector de pymes porque se nos acercaban, pero no había manera, o sea, no había manera, ¿no? No daban los números y era de, pues no vamos a poder y no vamos a poder, ¿no? Y luego se vino la pandemia y empezamos a ver, pues cualquier cantidad de negocios que tuvieron que cerrar físicamente sus tiendas, abrir e-commerce. Esto dio una aceleración durísima para toda la parte que no estaba todavía digitalizada, ¿no? De alguna manera abrieron más redes sociales, abrieron sus tiendas, etcétera, a nivel digital. Y ahí empezó también como a ver qué podemos hacer para ayudar, ¿no? Pero lo que detonó ya de plano todo esto es que fui a un viaje a provincia y vi un espectacular hasta con Taipus, ¿no? Este, horrible, o sea, horrible la construcción, horrible el gráfico, un montón de palabras, o sea, demasiado texto, mal escrito, ¿no? Y lo que primero me cruzó por la mente fue, pues si se está gastando ese dinero, que en provincia es más accesible, me imagino, pagar un espectacular, ¿no? Pero todo esto ya es el dinero que se está gastando, ¿no? Este, o periódico local, o radio local, o lo que, hasta el flyer que hagas, ¿no? Claro. Este, pues cómo ayudarlos, o sea, cómo, no, tienen acceso a los medios, como decía Rafael, tienen acceso a contratar una plana, tienen acceso a poner un anuncio desde el periódico hasta en Google, tienen, pueden tener sus redes sociales y hacer una pauta en redes sociales, eso ya lo pueden hacer, pero justamente, ¿de qué te sirve si lo haces con un mensaje que no te va a ayudar para nada, ¿no? Claro. Y lo que no estaba hasta ahorita accesible era la creatividad, ¿no? La creatividad, entiéndase, no nada más por hacer un diseño bonito, porque hay una gran confusión con las pymes, por ejemplo, ¿no? Cuando les hablas de creatividad, ellos creen que es el diseño, ¿no? Pero no, es una idea, es una idea que justamente te va a hacer ver diferente a tu competencia, es una idea que la gente se va a acordar quién lo dijo, ¿no? Y no va a ser de, vi un anuncio de un taller para autos, este, que blindan vidrios, por decirte, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ese tipo de cosas son las que pasan cuando no tienes una idea poderosa, y nosotros en la industria, pues, sabemos lo que valen las ideas poderosas, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba haciendo falta para que las pymes pudieran tener una inversión con un retorno, pues, apostándole más bien a un buen retorno, ¿no? De lo que están invirtiendo. Y entonces empezamos a meternos con la herramienta de inteligencia artificial de Synapse, nosotros usamos Synapse en particular, este, y empezamos a hacer modelos. Varios modelos, varios modelos, varios modelos, que fueran accesibles, no nada más económicamente, sino que también se puedan ejecutar por las pymes. Entonces, porque te puedo sacar una idea maravillosa, pero, pues, si ya no la pueden ejecutar, ahí se queda la idea, ¿no? O sea, porque tampoco tienen el acceso, a lo mejor, a Martín Scorsese. Una vez nos salió una idea así, ¿no? De, este, contrata a Martín Scorsese para unos cortos. Eso te lo puede decir la inteligencia artificial tranquilamente, ¿no? Claro. La idea es buenísima, pero, pues, a ver quién puede pagar al señor Scorsese, ¿no? Entonces, el filtro que ponemos los humanos de cafeín, ¿no? Es gente de nivel muy alto, que le aplica nada más las horas de filtro, digamos, a toda la lluvia de ideas que nos da la inteligencia artificial, y que tiene el criterio y el know-how de muchos años, de decir, aquí hay algo, ¿no? Esto está padre. Esto se puede bajar así, o esto, la idea es muy grande, pero si la pasamos para acá, o si la, ¿no? O no, porque realmente su negocio no va por ahí la cosa. O sea, ya son criterios más de planeación estratégica, este, que, pues, tampoco tienen acceso a las pymes, ¿no? Yo creo que ese es un tema interesante, porque justamente, bueno, al menos en nuestro caso encima, este, la verdad es que no estamos diseñando la herramienta como para usuario final, en ese caso, digamos, ¿no? O sea, como para que una pyme, en este caso, tome la herramienta y diga, ah, pues me voy a generar unas ideas, y yo voy a escoger la que me guste, y voy a, ¿no? La razón de ello es que precisamente falta ese expertise que está mencionando ahorita Jerry, de poder identificar, bueno, para dos cosas principalmente, para la entrada y para la salida, ¿no? Para la entrada, que es cómo pedirle las cosas, que, si bien es bastante más fácil y está mucho más encaminado ya encima que en un chat GPT, por ejemplo, de todos modos, si metes una cosa, o sea, si metes un brief bien pensado, es mucho más probable que salgan mejores ideas, más opinadas y todo lo que pasa. Entonces, una persona que no tiene entrenamiento en ese tipo de disciplina, pues simplemente va a poner lo que se le ocurra, lo mejor que pueda hacer, y no va a tener, no le va a sacar el máximo provecho en términos de la salida. Va a ser frustrante. Exacto. Y luego la salida, pues salen muchas cosas, ¿no? Entonces justo el chiste es, como decía Jerry, o sea, identificar que de todo lo que está ahí, realmente es lo que vale la pena, ¿no? Que es lo que tiene más chances de conectar. Y ahí interviene muchísimo la experiencia del criterio. Entonces, igual, si una pyme directamente entrar, lo pueden hacer, por supuesto, ¿no? Pero es muy probable que les falte algo y es precisamente el criterio de alguien que sabe de marketing y de publicidad para poder determinar por qué ir con esta y no con esta, o por qué a esta hay que cambiarle esto para que funcione, este, y cosas así, ¿no? Entonces, sí se me hace una oferta importante porque es un eslabón que agrega mucho valor y que, sobre todo, y lo que me gusta mucho de esta idea de Café en Pines es que, como decía Jerry, abre puertas que no existían antes, ¿no? Es decir, no había una manera, previo a la existencia de esta tecnología, y conjuntada con este servicio, de que pudieran acceder a los servicios de una agencia profesional porque los costos por hora no dan, ¿no? Pero si utilizas tu eficiencia a través de estas herramientas, ¿no? Y en lugar de dedicarle a una pyme el tiempo que le tendrías que dedicar a un Unilever, por ejemplo, este, sino que lo haces en una fracción del tiempo, entonces te vuelve costeable, ¿no? Y entonces el alcance que puedes tener es mucho mayor de lo que tienes, de lo que tenía antes, ¿no? No es nada más, como platicábamos, perdón, Fer, un poquito, me voy a regresar, no es nada más el hago más fácil mi trabajo o hago, o mi trabajo se hace solo, ¿no? Yo no creo que se trate de eso la inteligencia artificial, sino aquí realmente lo que nos permitió la inteligencia artificial es dar un servicio a un sector que lo necesite y que no tiene los budgets, los budgetarios, ¿no? Eso es lo que nos dio esta herramienta. No nada más, no es, está haciendo mi trabajo por mí, qué rico, ¿no? Y es este, ya no voy a pagar este, trainees porque tengo, no, o sea, es, nos está abriendo una puerta que antes no existía y a las pymes les está abriendo también una posibilidad que antes no tenían. Entonces, eso es lo que, a mí, mira, me pongo chinita. Las cosas te dejan hacer cosas padres, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial en todos los sectores, como comentabas, medicina, este, pruebas, por ejemplo, para ver si esto va a causar algún daño dentro de 60 años, 100 años, ¿no? Que siempre vamos con los ojos cerrados y luego resulta que 100 años después el gran hallazgo causa cáncer o, o este, hace que los niños nazcan verdes, o, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las padres de la inteligencia artificial, ¿no? No, no es quitar trabajos, no es quitar gente que te conteste en un call center, es construir para algo más grande. Y eso es con eso. Yeri, ahora, hablas en este sector de las pymes, ¿cómo lo han recibido? O sea, ¿sí lo han entendido? ¿Sí ven el beneficio? Pues, ahí vamos, es un mundo completamente, para nosotros tan completamente diferente y nunca lo habíamos explorado. son tan diversas, tan, tan, tan diversas y hay las familiares que ya van en la tercera generación, ¿no? De que empezó el abuelo, luego el papá, luego los hijos o los startups que también entran aquí, emprendedores, ¿no? Este, son muy diversas, hay gente que la capta muy bien, pero hay gente que no de plano, o sea, les mandamos un brief de cinco preguntitas. Cinco preguntas muy claras, según nosotros. No, yo creo que sí, porque mucha gente las responde perfecto. Pero hay muchas que no, que ni esas cinco preguntas las entiende, ¿no? Que no tienen claro, por ejemplo, cuál es su valor diferenciador con la competencia. No, no lo tienen ni siquiera claro, ¿no? A lo mejor nunca lo habían escuchado. Entonces, es, es, es un, es un terreno un poquito disparejo, digamos, ¿no? Este, te topas de repente con cosas que, que, que te cuesta trabajo y hablando de la inteligencia artificial, pues, si cuesta trabajo a nivel general, como lo platicábamos, ¿no? Este, pasa lo mismo con las pymes, ¿no? Hay, hay muchas que ya leyeron, ya tuvieron la curiosidad, pero hay muchísimas que, ¿no? ¿no? Entonces, es, es otro terreno, pero, pues, también eso está padre y también eso está divertido y es conocerlos y este modelo se sigue puliendo, ¿no? Hasta que todo el mundo lo entienda y, y funcione para cualquiera, ¿no? No nada más para los, los curiosos. que, que igual y, y que funcione para cualquiera, a lo mejor suena, suena muy ambicioso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, o sea, porque es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Es tan diverso, efectivamente, el mundo de las pymes que a lo mejor lo que van a ir encontrando son como, como, pues, como arquetipos que, que puedan ser, este, más susceptibles a este tipo de oferta que otros, ¿no? Este, y que puedan, y que puedas como buscar más de esos en, en ese océano de posibilidades, porque, lo cierto es que, es que, o sea, si fueras como de una por una, pues, cada uno es diferente, ¿no? O sea, es muy difícil como abstraer cosas en común y, y luego está el tema de la, de la implementación, ¿no? Que eso también, pues, puede ser una, una barrera y, si, si tienen que implementar ellos estas ideas y demás, a lo mejor ya tienen que tener o cierta cultura, o sea, es decir, que alguien ya empleado por ellos o alguien de la familia o la, la misma emprendedora o alguien le meta el tema a las redes sociales y cosas por el estilo y de repente diga, ah, ahora tengo esta guía y estas ideas, ¿no? Este, que puedo explotar yo, eso es, eso es casi compra requisito, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, de repente es como, eh, sí, o sea, como dar como con todas las, los cruces de variables necesarios, como para decir, bueno, el, el cliente pyme que se puede beneficiar más rápidamente de una oferta como esta, tiene más o menos estas características en común, ¿no? Y luego, me imagino, la verdad es que no sé cómo sea, ¿no? pero me imagino que luego, aun cuando tengas esos arquetipos, encontrarlos tampoco, tampoco es fácil porque no es que la gente se autodenomine de esas formas ni que haya como, este, bases de datos organizadas de esa forma, ¿no? este, casi siempre son sectoriales, ¿no? Así, pues están los zapateros, están los, este, y ahí hay un mundo, ¿no? Y ahí hay un mundo, hay desde los chiquititos hasta los que venden 70 millones de dólares, este, y todo lo del medio. Entonces, sí, este, pero al punto inicial de la conversación, creo, si algo tienen las pymes y la razón por la que, por la que es interesante este tema, pienso, bueno, ya se sabe que son un contribuyente gigantesco al Producto Interno Bruto, ¿no? Todas esas cosas, pero por lo mismo son muy transversales, ¿no? Entonces, ahorita que estabas hablando al principio, Fer, de, bueno, la gente allá fuera en general, ¿no? Este, ¿quién la está usando realmente? La está usando de manera productiva, nada más como juguete, porque la mayoría de la gente la ha usado mucho como juguete, ¿no? Como, a ver que me, si le pregunto no sé qué, y a ver si logro que se equivoque, jajaja, ¿no? Y cosas así, este, pero que lo estén usando ya como para, para el día a día, a mí me parece que los que más lo están usando para el día a día es estudiantes, por ejemplo, O sea, lo están usando muchísimo para, para ayudarles en las tareas o que se las haga completitas si el, si el maestro se descuida, este, creo que ahí es donde más se está usando así, de manera amplia, de nuevo, tomando las consideraciones del caso que para empezar tienes que tener acceso a internet, ¿no? Es una cosa que no toda la población tiene y, y todas esas cosas, ¿no? Pero, de lado, o sea, regresando al tema de pymes, por eso es tan interesante, porque es tan variado y tan transversal, ¿no? por todos lados, o sea, en todos lados hay una pyme, ¿no? Sales de tu casa y hay cinco pymes, ¿no? Sí, sí. Caminas diez metros y hay otras. Entonces, este, es como, sería como un súper buen termómetro, no sé si haya, Jerry, como asociaciones de eso, algo como que, en donde se pueda levantar una encuesta, a lo mejor sería interesante como convencerles de hacer una encuesta de este tipo de cosas. Eso está padre. Porque de que lo que sí nos ha quedado claro a todos desde el principio y lo volveremos a decir, es el que se mete primero a investigar y a rascarle y a usarlo, gana, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que está en el interés de todo mundo el encontrar formas de beneficiarse de eso lejos de, tú solamente como decías hace rato, Jerry, de quedarte con la, con la lectura como de chisme de, ay, no, pues nos va a quitar el trabajo, ah, no, pues este, ya salió, el otro día te platicaba esto de que, una, escuché a una persona decir muy seria como si fuera la verdad absoluta que ya había habido una inteligencia artificial que había matado a un militar en Estados Unidos, y esto precisamente porque había salido un titular que decía algo menos grave, ¿no? Pero que era bastante engañoso el titular que decía que, que una inteligencia artificial había determinado que la mejor manera, la única manera de resolver la misión que tenía era eliminando al piloto del avión, Y este, y ya luego leías la nota y la nota decía que eso había sucedido en un escenario de una simulación de no sé qué, o sea, muy lejos de ser algo remotamente verdadero, ¿no? Algo que pasara en la vida real. Pero la gente, o sea, obviamente el poder que tiene como de chisme ese tipo de cosa, ¿no? Y de amarillismo y demás. Ahí va la gente repitiendo lo como perico, ¿no? Sí, y no toman acciones, se congelan, ¿no? Que eso es, se quedan como en garrote se me hay. Y esto me recuerda, seguro, se acuerdan de cuando empezó todo el tema de la Big Data, que se hablaba de Big Data para todo, y todo era Big Data y la Big Data para allá. Y también, igual no mucha gente entendía, este, también hubo por ahí miedos de, de, de departamentos que a lo mejor desaparecían completos, ¿no? Etcétera. Y, y pasó un poco lo mismo, o sea, la gente que realmente aprendió a hacer los queries adecuados, que ahorita es como hacer el prompt adecuado, para la gente artificial, ¿no? Este, y analizarlo y a sacarle el provecho, porque aparte de saber hacer la pregunta para obtener algo bueno de regreso, es, ¿qué voy a hacer con eso bueno de regreso, ¿no? ¿En qué lo voy a convertir? Etcétera. Y, a mí me parece similar en, en ese sentido, al menos en nuestra industria, ¿no? Es, de la, de la data, de la Big Data, aprendimos muchísimas cosas y se hizo un avance muy importante, sobre todo en la parte de conocer a los usuarios, conocer a los clientes, los programas de lealdad tuvieron un avance muy grande, este, se puede hacer mucho análisis, ¿no? Pero, había también de repente unas cosas ahí rarísimas de, que no sabían meter un query bien y entonces te saca una cosa que no viene al caso, ¿no? Yo veo un poquito similar en cuanto a esto que estamos ahorita nosotros viviendo en específico en la categoría, ¿no? Otras áreas, como comentabas, no me puedo ni imaginar, pero me encantaría, o sea, me encantaría saber qué se está haciendo en, en, salud mental, por ejemplo, hoy vi un, un, un startup muy interesante acerca de salud mental, ¿no? Este, pues todos los días nos vamos a estar enterando de cosas, la verdad, muy apasionantes, yo creo que, como comentaba, estamos viviendo en una época otra vez muy privilegiada, porque ya nos había tocado el internet y ahorita nos está tocando esta parte. Sí. Ahora, los voy escuchando y yo me pongo a veces como, como de los, como de los dos lados, ¿no? Hablas de las pymes, a veces hay, hay cosas que pensamos y a veces puede ser que una pyme le pase eso, que pensamos que son como para las empresas grandes, ¿no? O sea, una, a veces el pensar en contratar una agencia, ¿no? De repente es como, pues es muy caro contratar una agencia, ¿no? Lo que ahorita tú comentas, Jerry, es como romper un poco eso y ser más accesibles. Es ser mucho más accesibles. Mucho más accesibles para que lo puedan tener. Si lo hablamos como puntualizando, si alguien estuviera escuchándolo es, ¿cuáles serían como las ventajas, así como, como puntualizando, el que se puede ocupar lo que tú estás, pues experimentando, probando, ofreciendo en este momento por medio de la inteligencia artificial, ¿no? El beneficio, pues el beneficio es destacar, es destacar de tu competencia, o sea, estamos hablando que... Pero ¿qué obtienen, digamos, en concreto? Exacto. ¿Perdón? ¿Qué obtienen? ¿Qué obtienen en concreto? Yo pensé que con qué destacar con ideas. Y obtienen tres ideas que les pueden... Estas tres ideas bajan de muy diferentes maneras, porque de los proyectos que ya hemos entregado nos ha tocado de todo y las ideas han bajado a cosas muy diversas. No siempre bajan a una campaña digital, por ejemplo, ni no siempre bajan a lo mejor a una campaña de temporada, ¿no? Eso depende del brief y depende de la pyme y depende de muchas cosas. Entonces, puede bajar a diferentes plataformas incluso, ¿no? Son tres ideas creativas y cinco conceptos que pueden funcionar como slogans, pueden funcionar como verticales para contenidos de sus redes sociales, pueden funcionar para ponerle nombre a una promoción, pueden funcionar para muchas cosas, para muchas cosas y les puede durar, este paquete, les puede durar un año, un año y medio si les sacan el jugo platicando al principio con las pymes, o sea, si hacemos la entrega teníamos feedback, les preguntábamos qué les había costado trabajo entender, que sí, que no, lo que nos dimos cuenta es que también normalmente al entregar las ideas, ellos en ese momento se les dispara cosas que seguramente traían por ahí pero no sabían cómo darle salida porque no es gente creativa, ¿no? o estratégica, entonces al escuchar las ideas era de claro, eso lo puedo hacer pero con esto que está por salir, ¿no? o si eso que me estás diciendo me hace súper sentido porque yo había estado también pensando en hacer una iniciativa mensual y entonces lo que me estás diciendo me hace completamente, me cuadra, me hace sentido y me ayuda, ¿no? Entonces también les ayuda como a destrabar seguramente necesidades que traen por ahí atoradas de cómo voy a lanzar este nuevo producto, ¿no? o cómo voy a retomar a mi mercado ahora que pasó la pandemia y que otra vez abrimos o cómo voy a, ¿no? y al presentarles las ideas se les mueve durísimo el clic, 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 ¿no? de las ideas y empiezan a pelotear inmediatamente, ¿no? Entonces eso estuvo también fue un aprendizaje muy padre, no todo mundo, otra vez, ¿no? O sea, también hay gente que entiende la idea y la lleva a cabo tal cual, ¿no? By the book, pero hay gente ¿cuánto le cuesta a la pyme que le entreguen este paquete? ¿Así de plano? ¿no? Sí. O sea, 15 mil. Está súper bien. Está muy bien. Muy accesible. Es un precio también probado, o sea, a ver, te entregaríamos esto para cuánto más o menos te gusta o cuánto estarías dispuesto a pagar o qué valor le das, ¿no? Y se testeó y también es un precio que salió de ese testeo, y la, y la, digamos, la magia aquí del asunto está, nada más para como conectar los puntos, en que, digamos, para que salgan las cuentas, como decías al principio, ¿no? O sea, si no existieran este tipo de herramientas, no habría manera de darles ese tipo de entregable a las pymes porque consumiría muchas horas de profesionales con experiencia que no son baratos, ¿no? Y que se las tiene que pagar por su tiempo y eso haría que ese mismo paquete de ideas a lo mejor costaría bajita la mano diez veces eso. Es correcto. Entonces, a través de el uso de herramientas de inteligencia artificial y todo esto, es que se abre una posibilidad completamente nueva que es que tengan acceso a ese nivel de creatividad a un precio que sí pueden pagar, ¿no? Totalmente. Y eso es, pues, maravilla de la inteligencia artificial, chicos. Ese es entendiendo cuando lo empiezas a implementar y empiezas a buscarle de qué forma puede ser más productivo y puedes reducir costos, ¿no? Sí, sí, pero con un propósito, o sea, seguramente también, este, ¿cómo decirlo sin, este, no quiero que se malentienda? En este caso, sí, porque las pymes necesitan tener un producto más económico. O sea, se justifica para mí perfectamente bien esa eficiencia, porque nos permite entregar un producto a un sector que no tenía o no tiene el poder adquisitivo de una empresa grandota, ¿no? Sí, que no tiene otra manera de acceder a eso, ¿no? Pero la otra cosa que también es bien importante y que creo que hace una diferencia brutal es que el tipo de relación es distinto, ¿no? Porque, digamos, la interacción para poder entregarle este producto a una pyme, por lo que entiendo, es llenas el brief, ¿no? Te lo dan, este, tienen un proceso que durará un X número de horas en donde se generan estas ideas, se eligen las que son las que a juicio de ustedes son las que, se eligen y se pulen las que a juicio de ustedes son las que verdaderamente recomendarían como expertos y se entregan. Y ahí termina. Eso es muy importante porque una de las cosas que pagan mucho las marcas que contratan a una agencia de publicidad es el servicio también, ¿no? Y el servicio es costoso, o sea, el estar atendiendo a los clientes casi 24 o 7, ¿no? Es un equipo de personas, ¿no? Y un equipo de personas que típicamente tiene que estar reservado para el cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace costoso. En este caso, es una cosa como de entrada por salida que a ustedes, me imagino, les permite atender a muchos de esos y que no tienen el desgaste y la fricción del servicio, ¿no? Que es lo que es muchas veces costoso también. Es un entregable. No, Jerry, no es tan malo, o sea, realmente van por el, porque ahorita ustedes lo están viendo hacia pymes, pero por decir, es que yo me pongo a leer notas. Entonces, estaba leyendo una nota que dice, Disney planea crear equipos de trabajo para explorar la inteligencia artificial y reducir costos. Sí. Vuelvo a lo mismo, ¿de qué forma soy eficiente, más eficiente o igual de eficiente o más eficiente y que me ayude a reducir costos? Totalmente, pero que esa reducción de costos es lo que no quiero que se malentienda porque no es así. Nosotros tenemos la parte de la agencia tradicional y seguimos trabajando de la manera que trabajan todas las agencias con equipos exclusivos, ¿no? Para marcas. Pero justo no es jeje, jeje, voy a meter inteligencia artificial y entonces no voy a tener empleados y entonces yo voy a ganar más, ¿no? Si no es voy a meter inteligencia artificial para ser más eficiente, pero para hacer las cosas o mejores o más padres o más accesibles o más rápidas porque es necesaria la rapidez, o sea, como para un bien común, o sea, ¿no? Un ganar-ganar, pues, ¿no? Y no nada más sea el, este, yo me hago más rico, ¿no? Porque entonces tengo... Sí, que esa es como la apuesta de las corporaciones, ¿no? Es un Disney por más que pensemos en Mickey Mouse, pues la verdad es que son muy tiburonescos, ¿no? En sus... Este... Como cualquier corporación pública, ¿no? Que cotiza en bolsa y que, pues, desafortunadamente así se comportan. Pero esto que dices de las pymes, perdón, nada más para comentarlo porque me está así como haciendo la revervescencia ahorita en la cabeza, lo que está padre realmente es que, eh, que, digamos, a través de la aparición de tecnología que tiene el potencial de eliminar algunas plazas de trabajo, no sabemos cuántas, ¿no? Hay ciertas estimaciones, etcétera. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor el impacto neto puede ser positivo porque si, en este caso, por ejemplo, a ustedes les permite atender a un sector del... importante de la economía para que puedan ser ellos más exitosos, ¿no? Y tener más, este, crecimiento y demás, pues a lo mejor lo que se está detonando ahí es una reacción en cadena de... de productividad y de crecimiento de economía, ¿no? Que si bien a nivel individual, que es donde siempre duele, ¿no? A nivel individual, algunas personas podrán perder su trabajo y tendrán que hacer alguna otra cosa, el efecto neto social es positivo, ¿no? Muy positivo. O sea, de hecho, la expectativa es que sea un crecimiento económico sin precedentes, ¿no? Este, los que están muy emocionados con el tema piensan que puede ser un crecimiento como del 50% de la economía que eso no... Ninguna otra tecnología lo ha dado nunca, ¿no? Pero aparte, como yo lo veo, también, Rafa, es la forma de poder acercar un servicio hacia un sector que en este caso estábamos hablando de repente de las pymes, de acercar un servicio que a veces o muchas veces pues era inaccesible o era... No lo podía ocupar porque contrataron una agencia de publicidad pues esos 15 mil muy bajito en provincia y muy bajito pues era nomás lo de la Iguala, ¿no? Claro. O sea, y yéndome muy bajo, ¿no? Para las redes sociales si acaso. Entonces, vuelvo a lo mismo en esta parte de hacerlo accesible y hacerlo eficiente por medio de lo que es la innovación que en este caso sería pues la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología, ¿no? Es correcto, sí, así es. Esa es la intención y es una intención legítisísima. O sea, sí, siempre hubo una preocupación por las pymes con la pandemia, repito, fue también como de que incluso sacamos un directorio gratuito completamente para que la gente que pivoteaba o estaba abriendo un negocio porque se quedó sin trabajo, se anunciara, o sea, siempre hubo una preocupación por ese sector, ¿no? Y ahorita en otras cuestiones, no nada más de inteligencia artificial, pero en la nube también hay un crecimiento muy grande por toda la parte del nearshoring y todo esto que se viene y hay muchísima pequeña industria que no está todavía en el nivel que debería de estar para poder competir en esta nueva arena, ¿no? Entonces, como dice Rafa, es sumar, es ir sumando, ¿no? piezas, o sea, por un lado es la digitalización, la capacitación en ciertas tecnologías y por el otro lado es tener una competitividad también a nivel creativo, un entendimiento más cercano de lo que es el marketing, ¿no? Claro. Pues está interesante, está interesante y es una forma, lo vuelvo a decir, de poderlo hacer accesible y eso es lo que vale la pena y por eso ponía el ejemplo que desde las pymes hasta las grandes, ahorita que hablaba de Disney, hasta las grandes empresas, creo que estamos buscando lo mismo, de qué forma soy más efectivo y puedo reducir mis costos. Sí, 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 y ojalá, o sea, Disney ahorita a mí me cae gordo porque tienen esta posición contraria a la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos, ¿no? Tienen que pagar lo que les tienen que pagar, este, o sea, justo mientras no incurran en conductas de ese tipo, ¿no? En donde dices, oye, está de lo más chafa que al talento no le quieras pagar. Ese es el punto. Que solamente sea tu beneficio. Exacto. Es de los accionistas, ¿no? Es como, o sea, muy limitado en pensamiento y chafa, ¿no? Muy chafa y la verdad es que muy decepcionante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo porque este señor a mí la verdad es que me caía muy bien y era de mis, de mis hits. Bob Iger. Bob Iger y ahorita con todo esto pues sí, como que se me cayó un poco, ¿no? Porque dices, pues no hay necesidad, no hay necesidad de justo, ¿no? El chiste es sumar, o sea, lo mejor de ambas mundos, ¿no? Lo mejor de la inteligencia artificial junto a lo mejor de la inteligencia humana. Claro. Y con eso salgas algo mejor. Va a ser algo que vamos a verlo más, este, constante en diferentes áreas porque toda esta gente piensa mucho en la parte del dinero, ¿no? Y a veces es como, oye, ¿de qué forma puedo implementar la inteligencia artificial para en lugar de tener 10 mil empleados pueda tener 2 mil? Y me pueda quitar 8 mil y ya no tenga que pagar prestaciones, no les pague sueldos, no les pague tal y siga siendo yo productivo, ¿no? Y ahí va a ser en donde se va a tomar, o sea, va a ser bien complicada la decisión de de repente decir, no, pues, ¿qué va a pasar con esta gente, ¿no? Pues mira, un poco es la historia, se repite. Sí. O sea, hace mil años ya que empezamos con este tema cuando empezó la industrialización y todo el tema y hubo muchísimos despidos y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Es que son cambios de jugadores, o sea, de jugadores, ¿no? Más bien es como ya no vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto, ¿no? Y ahí es donde la gente se tiene que poner la pila, durísimo, porque sí, seguramente hay cosas que se van en todas las industrias, se van a ir optimizando con la inteligencia artificial, pero se van a ir abriendo nuevos trabajos, o sea, cuando empezaron las máquinas, pues tenía que haber operadores de esas máquinas, ¿no? Y técnicos, sí. Sí, y los que reparan y los que hacen el tornillo y los que, o sea, se abre otro tanto de oportunidad. Claro. Va a ser interesante. Va a ser interesante ver, vuelvo a lo mismo, hay demasiada incertidumbre, o sea, la realidad es que tal cual exactamente que digamos que va a pasar, creo que todavía es mucho de especulaciones, yo lo hablaba hace varios programas que tenían una estimación que entre el 2027 y el 2030 ya se perdieron cerca de 800 mil empleos y por supuesto 800 millones de empleos en el mundo, 800 millones, o sea, por supuesto que tú lo escuchas y dices es aterrador es los números, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, son especulaciones porque la realidad es que no sabemos cómo van a ir siendo estos cambios, ¿no? Si realmente va a ser algo demasiado drástico o como tú lo comentas, va a ser algo en lo que nos vamos a ir adaptando y vamos a irnos acomodando y no va a ser tan drástico lo que suceda, ¿no? Pues a lo mejor también... Perdón, Rafael. No, pero a lo mejor va a sonar drástico y al principio a lo mejor así parecerá, quizás, pero justo como se abren otras oportunidades, ahí más bien es lo rápido en que la gente se mueva. Eso es... Y lo rápido en lo que empecemos vamos a experimentar todo esto que está sucediendo también, ¿no? Totalmente, sí. Yo creo que al punto de lo que decía es, Fer, de que la gente no va tan rápido como la tecnología, o sea, la gente a nivel individual, pero también la sociedad, ¿no? Y también las leyes y también las corporaciones. Entonces, no puede ser tan rápido también como nos lo imaginamos, ¿no? Simplemente para que, no sé, para darles un ejemplo que me estoy viviendo el día de hoy tal cual, ¿no? O sea, para que te den de alta en una empresa multinacional, este, para que puedan utilizar realmente una herramienta de inteligencia artificial de forma cotidiana, son meses de, ¿no? Llenos cuestionarios de evaluación de riesgo de la tecnología, de privacidad de datos, ¿no? Auditorías, bla, bla, ¿no? Eso es ya cuando tomaron la decisión de que quieren hacerlo, ¿no? Más todo el tiempo previo así de, no, sí valdrá la pena, no valdrá la pena. Este, ¿no? Entonces, como que la verdad es que no nos movemos también a una velocidad rápida las empresas y entonces eso hace que también todos esos cambios por mucho que a lo mejor algunos con buenas, otros con malas intenciones quieran adoptar cosas, este, tampoco lo pueden hacer con toda la velocidad que quisieran, ¿no? Y los que se han aventado, que yo creo que se han aventado más como por llamar la atención y por el comunicado de prensa que por un cambio realmente cierto, este, pues no les ha salido bien, ¿no? Y han tenido que volver a contratar gente, este, porque pues hay muchas cosas que no están listas, pero sobre todo lo que quiero decir es que no está lista muchas veces la tecnología, pero no está listo también, pues las formas de trabajo alrededor de esa tecnología, ¿no? Este, el entrenamiento que tiene que tener la gente para usar las cosas. Entonces, sí va a ser algo paulatino, definitivamente, no creo que sea como un acantilado al que de repente lleguemos, este, y de nuevo, o sea, si la invitación es para que no nos agarre dormidos, porque lo que no queremos ser es como esta rana en la olla de agua que empieza a hervir, ¿no? Que no se da cuenta de que la temperatura va subiendo hasta que ya se cocinó. O sea, tienes que estar a las vivas, pero de ninguna manera pesimista, al contrario, tratando de ver oportunidades, ¿no? Que seguro, así como esta de café intimes, hay muchas otras que están allí y que pueden beneficiar a mucha gente. Sin duda. Pues, seguimos viendo muy de cerca qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando. Gery, lo decías hace rato, a veces de una semana a otra cambia algo muy rápido, ¿no? O sea, lo que no sé, a veces hay ciertas aplicaciones de que las vienes ocupando y no podía hacer cierta cosa y a los ocho días ya puede hacerla. Es correcto. O sea, también va como un poco rápido, ¿no? Se nos acabó el tiempo, como siempre, podemos quedarnos aquí platicando. ¿Con qué les gustaría cada uno despedirse? A mí me, a mí me, bueno, yo soy una curiosa sin remedio, totalmente, siempre he sido muy curiosa, me encanta, me encanta entender, aprender, este, meterme en cosas de, así, de ser de los primeros aunque nadie me entienda, no me importa, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me gustaría dejar es que, es que la gente sea más curiosa, o sea, y que, y que realmente trate de entender en lo que, hay mil artículos al respecto, videos, este, páginas, blogs, al respecto, ¿no? Entonces, no, no caigan en pánico, o sea, curoseen, vean dónde están las cosas, qué se pueden hacer, es maravilloso todo lo que se puede hacer, entonces, más bien que se queden con la curiosidad de, de ahondar en el tema, de saber más, de, de ver qué pueden hacer a favor de lo que estén haciendo con la inteligencia artificial. Claro. Rafa. Pues yo, eh, no, no mucho más que agregar, nada más decir que, eh, digamos un poco la, con lo que se arrancó el, el programa de hoy, fue como con esta pregunta, de alguna manera, bueno, qué está pasando en el mundo más allá de nuestra burbuja, ¿no? De, de, de la publicidad, del marketing, este tipo de cosas. Y creo que estaría padre justo que, eh, pues, o sea, no necesariamente toda la gente que estamos metidos en, en ese mundo, se nos pueden ocurrir cosas que solo tengan que ver con ese mundo, ¿no? Entonces, también está padre que nos acerquemos, como decía Jerry, con esta curiosidad de las cosas. Pero también para tomar eso y ver cómo puedes usarlo en otros ámbitos de la vida, que a lo mejor son irrelevantes, son relevantes para ti como individuo por cuestiones de, experiencias de vida o lo que sea, y tratar de ver cómo puedes llevar eso que estás aprendiendo a otros terrenos, este, pues también puede ser muy enriquecedor para todo. Volvemos a lo mismo de lo que les hemos dicho en todos los programas, es, no tengan miedo, o sea, experimenten, prueben, entren, tal vez sí de inicio, pues jueguen, ¿no? O sea, vean cómo les puedo ir haciendo, porque a mí me ha pasado, o sea, y lo platicaste hace rato, Jerry, cuando estabas diciendo de, de que lo empezaron ocupando y probando y viendo qué sucedía, creo que una de las formas para poderse meter y empezar a aprender es eso, estar experimentando, estar probando, o sea, si le pregunto esto, ¿cómo me lo contesta? y si ahora lo cambio y ahora, a mí me pasa, yo platico con la inteligencia artificial y no, a veces creen que debe de ser demasiado técnico, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, pero conforme lo vas ocupando todos los días, lo vas implementando dentro de tu vida y te das dando cuenta que vale la pena mucho el hacerlo parte de tu vida, ¿no? Pues, muchísimas gracias, espero que se la hayan pasado muy bien, Rafa, pues vamos a seguirle, vamos, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron, nos vemos dentro de ocho días y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, 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 abrazos. Gracias, gracias.